¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de donde nos visiten. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la masacre legendaria que tuvimos el día de hoy en el mercado. El cripto, todo se fue al demonio. Vamos a platicar qué fue lo que pasó, qué es lo que vamos a esperar para la semana. No pinta bien para el mercado, la verdad. Se pinta horrible. Estamos oficialmente en un bear market. Vamos a hablar al respecto. Vamos a hablar sobre AMC, sobre GME. Vamos a platicar sobre el sentimiento del mercado. Cómo está en general todo lo que es los principales indicadores, la hemorragia que tenemos. Fidelity, Over the Counter, los de Bear Repo, otro record de nuevo. Vamos a platicar sobre el mundo del cripto que está siendo totalmente aniquilado. Vamos a platicar sobre la taquilla o fundamentales de AMC. Vamos a platicar sobre un fenómeno que se da con la gente que le gusta invertir en dólares, por ejemplo, para preservar el valor del peso mexicano, en este caso, o de la moneda que sea de su país. Y cómo ahorita con el factor de crecimiento del dólar está teniendo un comportamiento favorable o benéfico para la moneda nacional. Vamos a hablar al respecto. Vamos a hablar sobre, si fueron de shopping, como dijo el tío Warren, sean, tengan miedo cuando el mercado sea ambicioso y sean ambiciosos cuando el mercado tenga miedo o codicioso. Entonces, realmente, pues el mercado está paniqueado, no puede tener más miedo. Entonces, pues yo me fui de compras hoy. Vamos a platicar al respecto. Vamos a hablar sobre los eventos del mercado de la semana. Vamos a ver sobre lo que dice el Macy Media. Este, el mercado, el Bear Market o Mercado Oso ya llegó. Revlon se fue a la bancarrota, ya tronó. Y, por último, vamos a ver cuánto perdió Citadel y Point72. Maravillosos números, ¿sale? Y, bueno, antes de comenzar, recuerden, por favor, que nada, este consejo financiero, porque no soy asesor financiero, solamente un Mexicade que ama la acción, ama la comunidad, ama el mercado justo, el mercado parejo para todos. Y, bueno, vamos a comenzar, tratar de servir lo más corto posible. Bueno, el día de hoy fue una masacre. Fue una pinche masacre horrible como película de vikingos. Estuvo horrible. Aquí pueden ver. Aquí no pueden ver nada porque está para esto. Aquí está. Ok. Aquí pueden ver. Ahí está. Pues, básicamente, pues fue un comportamiento rojo en el día. A Macy perdió el 7.6%. Volumen bajo. 27 millones nada más. Pero, bueno, al final tuvimos una fuerte, fuerte bajada. Perdimos casi el 11%. De hecho, se activó el SCR. Ahorita lo vamos a revisar. Pero a partir de ahí empezamos a subir. ¿Se fijan? Fueron puras velas verdes a partir de ahí. Incluso aquí tuvimos, bueno, esto fue un rebalanceo de portafolio de un ETF. Pero pueden ver cómo el Instagram del MacDev va claramente a la baja. Totalmente. El R6 está en 36. Muy bien. Sí, sí, hay en menos 60. El OBV está claro. Se ve muy buen comportamiento en el 121. Realmente, pues, se ve bien. Se ve bien el comportamiento del mercado. Aquí lo pueden ver. Comparado con los fractales que platicamos del otro día. El otro día. Pueden ver cómo no. Aquí estaba la subida. Ya subió, bajó. Aquí vamos bien en el valle. Aquí sube otra vez. Aquí pueden ver la subida. Y un segundo. Pueden ver la subida perfectamente a la par con el comportamiento de ahora con el de mayo 2021. Y aquí pueden ver cómo. Aquí esperaba una subida que no llegó hace tres días. Pero a partir de ahí, pues, está el comportamiento similar. Aquí esto sube. Aquí bajó poquito. Como bajó aquí. Aquí se esperaba que empezara aquí la subida. Pues, bueno. Hubo una pequeña subida. Pero no tan pronunciada como se sirvió en mayo. Hasta el momento. Entonces, bueno. Vamos a darle seguimiento. Ahí esa parte de la teoría de los fractales que les comenté. Y, pues, a ver si se consolida, ¿no? Aquí vamos a ver la parte del SCR. Bueno, pueden ver cómo se activó. Aquí en los 1120. Y pueden ver cómo hay únicamente 600. O sea, ¿se fijan cómo se acabaron? Ya no estamos viendo aquí los cientos de miles como antes. 200 mil, 500 mil, un millón. Ahora había 400 con el 29%. Las agarraron. 800. Las agarraron. Cuidado con 0, 0, 0. Aquí alguien puso 5. Con el 18. Dijeron sí. Y, bueno. Aquí también pueden ver cómo ya ahorita hay 600. Con el 18% para quien quiera. Pero ya son números muy, muy bajos. Ya no hay. Se está marcando como HTV o Hard to Borrow. Y ya no encuentran acciones para prestar, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. En la parte de Ortex. Bueno, aquí pueden ver. Como el día de hoy pidieron 1.6 millones de acciones. Y regresaron únicamente a 1.3. Esto nos da un aumento en el short interest del 22.44%. Ya estamos otra vez para arriba. A pesar del ajuste. Lo que les dije. A pesar del ajuste que hubo entre el estimado de Ortex. Y el oficial de Finra que se liberó el 9 de junio. Bueno, a pesar de eso. Ya se va otra vez para arriba. Porque es únicamente como que jada al caballo. Y dicen, vente para acá. Lo echa un poquito para atrás. Pero otra vez empieza a soltar la cuerda. ¿Por qué? Porque es inevitable ya el movimiento que estamos viendo. ¿Sale? Entonces, aquí pueden ver. 9.06% del CTB. Muy alto. El máximo fue 26.21. Perfecto. Utilización 100%. Acciones en préstamos. 190 millones. 190.3 millones. Ese sí no bajó. Junto con el short interest. Es muy bueno. 190 millones en préstamo. Entonces, realmente, están pagando el CTB. No por 115 millones que ven aquí. No. Por 190 millones. Muy, muy bueno. El porcentaje de Free Float en préstamo. 37% de Free Float está en préstamo. Es una brutalidad. Es una cosa increíble. Asquerosa. Hermosa para nosotros. Entonces, muy, muy bien. Perfecto. ¿Sale? En la parte de GME. Aquí pueden ver. No pueden ver nada. Porque está muy lento. Ok. Aquí pueden ver a MSO otra vez. Que ya no queremos ver. Ya no voy a presentar el semanal y el diario. Porque la verdad es que el que yo necesito es el 2H. En fin de cuentas. Y quiero hacer eso en un video más rápido. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí pueden ver que GME también. Desde que tocó aquí abajo. En los 78. O sea, le dio muy bien subir, subir. El día. Lleva una semana bajando. Pero bueno. El día de hoy. GME tuvo una pérdida del 8.4%. Pero también. Con un volumen de 3.4 millones. No es nada. Que realmente no cuenta. ¿Sale? No cuenta como bajada. Entonces, aquí pueden ver como el histograma de MACD. Claramente se va desdibujando. ¿Sale? Y aquí pueden ver como. Este. No está el RSI. Que puse el OBV. Pero no quiero el OBV. Aquí. Bueno. Vamos a ver acá. Aquí pueden ver a GME. Como tuvo una fuerte bajada también al principio del día. Pero. Bueno. Después empezó a recuperar. A recuperar. Vemos una clara tendencia a la baja. En el histograma del MACD. Vemos como todo apunta a un Golden Cross. En las próximas horas. De mercado. Hasta mañana. Vemos como el RSI está en 29. Abajo de 30. Muy bueno. El CCI está en menos 74. Perfecto. Y. Vemos el OBV. También. En. 47.29. También. Si se fijan. Esto. Y hacemos un zoom out. Pueden ver como. Al igual que AMC. No baja. El OBV. No baja. Señal de que. El retail sigue. En la jugada. El retail sigue. Dentro. Y pueden ver como. Sube. Y no baja. Estabiliza. Sube. Y estabiliza. Sube. Estabiliza. Ya no regresa a los niveles bajos. Esto es muy. Muy bueno. En el OBV. Y. Muy bueno. Para nosotros. Es perfecto. El comportamiento de. Del primo. Del GME. Aquí pueden ver. Y bueno. Aquí está. Como claramente la tendencia. Todo apunta a un Golden Cross. Si todo sale bien. El día de mañana. Aquí pueden ver. En la parte de. Stonco Tracker. También se activó. El SCR. 116. Y. Hay 40.000 acciones. Pero con el 30%. Altísimo. 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 Aquí pueden ver. Como también. En la parte de. Ortex. En GME. Tenemos. 200. Pidieron el día de hoy. Casi 2 millones de acciones. Y únicamente regresaron. 1.67 millones. O sea. Que tenemos. Un aumento. En el short interest. 282.000 acciones. Lo cual es. Mucho para GME. Tiene un short interest de 22.4. Muy parecido al de AMC. Pero el CTV. Aquí está más alto. Está en 34% de CTV promedio. Y el máximo está en 70%. Muy, muy buenos datos. Igual. Acción de ese préstamo. 21.31 millones. Porcentaje de Free Flow. 33.6. Aquí está más fuerte AMC. Entonces. Pues. Buen comportamiento. La verdad es que. Se ven muy bien. Los dos. Sentimiento de mercado. Aquí pueden ver como. GME está en lugar número 2. AMC está en lugar número 8. En la parte de Stock Twitch. Pueden ver como. Ok. No pueden ver nada. Ok. Pueden ver como. AMC está en lugar número 4. Bueno. GME no alcanzó lugar. En la parte del mercado. Estuvo rojo de madres. Ya se había dicho. Bien. Nada más. Standard & Poor's. 3.9% abajo. En un día. El Nasdaq. O las CUS. 4.7% abajo. En un día. Dow Jones. 2.8%. Canadá 2.6%. Chile 2.01%. México 2.016%. Toda Europa rojo. Todo Asia rojo. Todos los sectores rojos. O sea. Estuvo rojo. De madres. Estuvo horrible. El día. Horrible. Y aquí pueden ver. Claramente. Como el mercado. Está yendo a la fregada. Vean nada más. Vean. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Empresas. En rojo. En todo. El pinche mapa. Sale. Es una. Masacre. Lo que estamos viendo. Como les digo. Las CUS. Primero 4.7%. Y WM 4.7%. Spy. 3.9%. Es una. Paliza. O sea. Realmente esto. No se veía. No se veía. Desde hace mucho tiempo. El Standard & Poor's. Aquí pueden ver. Como tuvimos. Desde. La. Primarket. Un Gap Down. Acaba de 3.90. Se fue hasta. 3.80. En un Gap Down. Horrible. Aquí pueden ver. Como el histograma. Totalmente. En una tendencia bajista. Pero no cambia. No hace el switch. Pueden ver aquí. Bueno. Aquí sigue. Lo viví. Pero aquí no quiero ver. Lo viví. Dame un segundo. Aquí quiero ver. RCI. Es que estos pinches indicadores. Como que se. Están copiando. Esta es stocástica. Aquí. Ok. RCI. En los. 20. En los 20. Bajísimo. El RCI. De. De Spy. Todo apunta. Una subida. Ya saben. La historia. Del. Del. Reverse Tuesday. Entonces. Un momento. Bajada de tanto rojo. En un lunes. Los martes. Esperan que sea verdes. Vamos a ver. Las Qs. Igual. Aquí pueden ver. Como estuvo realmente. La caída brutal. Pueden ver como. No paró de caer. El RCI. Es. Chintrola. Porque. Este maldito. Ovidi. Aquí. Cuando nadie le está hablando. Bueno. Disculpen. Es que. Es lo malo. De no tener. Una cuenta de TradingView. Y es que anda ahí. A las caíditas. Con lo que te regalan. Entonces. Tenemos aquí. Casi 22 puntos. Perdón. En el RCI. Histograma. Cayendo. Y. Con la teoría. De. Del martes. De reversa. Pues. No me sorprendería. Ver mañana. Un día verde. ¿Vale? No digo que la semana. La vaya a acabar verde. Pero. El día verde. No me sorprendería. Porque es una estadística. ¿Vale? Y. El IWM. Igual. Rojo. Aquí tuvo un cambio. Este maldito. Vivi. Se sigue metiendo. En mis gráficas. Perdón. ¿Qué está pasando? Con la pinche estocástica. Se está yendo a comer. Y este está todavía más bajo. Este está. En. 19. 18. Muy. Muy bajo. Pues ya. Mañana puede haber un reversa. Puede ser un día verde. Día. No semana. ¿Por qué? Porque el reversa. El reversa Tuesday. Es únicamente. Para la parte de. Este. El martes. No. No. Toda la semana. El mercado de bonos. ¿Cómo está? ¿En qué? En la chingada. Está horrible. Está horrible. Ya tuvimos dos reversas. El día de hoy. ¿Vale? De hecho. Ahorita. En lo que estoy grabando el video. Estamos en rojo. Estamos en menos. Menos. Cero. Cero. Ciento cuarenta. Estamos ahorita. En lo que grabamos el video. En negativo. Mara amigos. Un día con. Una. Cuando se invierte. La. La curva. De rendimiento de bonos. De dos y diez años. Cuando. Oficialmente caemos. Un veintidós por ciento. En el despacho. Standard and Poor's. Del punto. Del pico más alto. Al punto más bajo. Este. Donde el cripto. Está totalmente. Haciendo masacrado. Aniquilado. Esto. Es oficialmente. Un bear market. No. No importa. Lo que digan otras personas. Esto es un bear market. Google. Por definición. Todo está. A la fregada. No es que. Sea el fondo. Aclaro. Se puede poner peor. Se va a poner peor. Depende de la. De la fe. El miércoles. Pero por lo tanto. Estamos en un bear market. Este. Clarísimo. Pues cuiden su portafolio. Todo lo que no sea. AMC y GME. Cuidenlo porque. Se puede ir a la basura. ¿Vale? Y bueno. En la parte de Fidelity. AMC. Pueden ver aquí. Con. Lugar número 15. Con. Prácticamente. Cuatro. Cuatro veces. O cuatro. O cinco veces. Cuatro. Cinco. Cuatro veces y media. Vamos a decir. Más compras que ventas. Perfecto. Muy muy buen comportamiento. GME. Lugar número 27. Con. El doble. De compras que ventas. Muy bien. En la parte de. Dark pools. O. Over the counter. 56. O sea. 56%. Con todo el mercado. Rojísimo. Que tuvimos. Es que realmente. Les están yendo muy mal. A los hedge funds. Este. En el. Rebel repo. Nuevo récord histórico. Otra vez. Dos. Dos mil. Doscientos. Doce. Billones. De dólares. ¿Sale? Dos mil. Doscientos doce. Billones. Con B. De dólares. Con. Noventa y siete. Participantes. Es. Un. Dineral. Por eso. No hay liquidez. No hay dinero. No hay dinero. Puede ver. En los volúmenes. Están. De risa. Por eso. Está siendo masacrado. El mercado. Con cualquier empujoncito. Nomás le soplas. Y se va a caer esa madre. Sin el pinche volumen. Sin el volumen. Sin una base fuerte. En la pirámide. Lo empujas. Y se cae. ¿Sale? Es lo que está pasando aquí. Y ven el cripto. Rojo de madres. Rojo. Rojo. Teta. Y. FTM. Es lo único. Verde. Lo demás está la chica. Bueno. Aquí está Mina también. Y Gala. Lo demás está horrible. El Bitcoin. Está ahorita en zona de peligro. ¿Sale? Pueden ver cómo. Rompió los 29. Este. Que tenemos hace mucho. Es pinche futuro. Es aquí en importante. Odio futuro. Un segundo. Aquí pueden ver cómo. Eh. Rompimos totalmente. Los 29. Hace mucho. 29.300. Los 25. Los 29.00. También se fueron a la fregada. Pero como mantequilla. Los 23.900. Ni las manos metieron. En serio. Está horrible. Horrible. Está horrible esto. Yo tengo cripto. Y está yendo a la fregada. Era parte del hedge. En. En un caso de inflación. El. El cripto. Sumado a un comportamiento. El Nasdaq. Eh. Un. Este. Inverso. Con. Este. Ciertas materias primas. Nos estaba dando una buena fórmula. Pero. Se fue la fregada. El fin de semana. Les dije. Que se iba a ir a la fregada. Porque necesitaban los hedge funds sacar liquidez. Y. Históricamente. El cripto. Es la caja chica. De los fondos. Vale. Entonces. Tenía que sacar liquidez de algún lado. Y pues fue. Iba a ser. Les dije. Vean mi video de la semana pasada. Que iba a ser del cripto. Y aquí está. Masacre. Pueden ver como. El. Después de los 23. 900. Siguen. Los 20. Los 19. 600. Fuertes. Ahorita está. Estacionado aquí. En los 22. 400. Que también tenemos aquí. Un. 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 Un soporte. En 22. 22.200. Entonces. También vemos como el histograma del MACD. Está cayendo. Vemos como el. 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 Este. Está en picada. Aquí lo pueden ver como. Está totalmente cayendo. Sale. Aquí si es lo contrario de la MSIGM. Aquí están vendiendo. En la parte pues aquí. De. De. El soporte. Estamos ahorita vigilando. 19. 800. 22. 22. 22. 22. 22. 200. Y si rompe eso. No sé. No sé. ¿A dónde va a ir? A la fregada. Se va a ir todo. Entonces el punto es. El histograma se ve bien. Se ve como un fuerte soporte. El. Déjame pongo aquí. Porque yo no quiero. Está mal dicho. Viví. Quiero el. RCI. Estocástica. Aquí está. Aquí pueden ver. El RCI está en 9. En 9. Está. Bajísimo. Está totalmente. Vean. Vean el comportamiento. No. Bueno. A ver si. Aguanta. Sale. En la parte de Ether. Muy similar. Aquí pueden ver. E incluso. Aquí está más cerca. Del Golden Cross. En el MACD. Histograma del MACD. Aquí pueden ver. El pinche UVB. Que se sigue metiendo. En mis gráficas. Que no importa. En este. Por lo menos. Aquí. Aquí ya sabemos. Lo que está pasando. Aquí queremos ver. La estocástica de RCI. Ok. Aquí pueden ver. Está un poquito más alto. Está en 30. De todos modos. Se compensa un poquito. Con el histograma positivo. Que también tiene. Entonces realmente eso. Pues se ve bien. Vamos a esperar. Que aguante. Porque. Abajo de los 1.200. Tenemos los. Creo que los 1.050. Y abajo los 1.000. Para darle de contar. Está muy. Muy castigado. Muy castigado. Pues les dije. Antes de ver. AMC. O GME. Dispararse. Y vamos a ver el clip. Esto siempre lo vimos. Lo venimos diciendo. Por. 6 meses. Desde el año pasado. Desde noviembre del año pasado. Lo estábamos diciendo. Antes de ver. Es pegar el clip. Y vamos a ver. Hundirse. Digo perdón. De ver. Es pegar AMC. Y GME. Y vamos a ver. Hundirse el clip. Eso ya se sabía. Y pues ahí está. Aparte. Aunado eso. Pues vean. ¿Qué pasa? Binance. Detiene el retiro de Bitcoin. Después de que cayó el 15%. Eso. Y no solo es Binance. También. Aquí pueden ver. Ah no. Esperate. Binance. Y sería. Uf. Se me fue. Pero bueno. Hay otro. Otro. Este. Broker. Que se llama Celsius. Que también. Restringió. La. El retiro. De cripto. De Bitcoin. Y realmente. Pues esto. Paniqueó el mercado. Hubo pruebas de estrés. Con. Con Tether. O sea. Realmente. Está horrible. Está horrible. Y pues bueno. Si no hacemos algo pronto. Bueno. Hacen algo. La gente que puede. Se puede ir todo el sector. A la basura. Bueno. La parte de AMC. Top Gun. La sigue rompiendo. ¿Sale? Aquí pueden ver. Ya le ganó a Batman. Y ya pasó. 700 millones. De dólares. Y. Aquí pueden ver también. El nuevo estreno. Jurassic World. Dominion. La fui a ver yo. El. Este. Ayer. Sábado. Sábado. O el domingo. No me acuerdo. Pero ya la fui a ver. Y está muy buena. Me gustan mucho las películas de Jurassic Park. Jurassic World. Este. Y. Esta está buena. Me gusta. Si pueden. Vayan a verla. Si es una AMC. Mejor. Y. Bueno. Aquí pueden ver. Como. El. Su debut. 143 millones. Perfecto. Y. Aquí pueden ver. El. La taquilla. La taquilla. La taquilla. La taquilla está brutal. La taquilla está brutal. Y nos quedan. Casi tres semanas de taquilla. Esto es una masacre. Si no salimos en el EPS positivo. De verdad que. Yo no sé que me voy a poner a llorar. Me voy a tirar al vicio. No sé qué voy a hacer. Porque realmente tiene que salir positivo. No puedo tener tantos hitazos. Y no tener un EPS positivo. Definitivamente no. No no no. Vean. Top Gun. Ya tiene 395 millones. De dólares. De taquilla. Está a 3 millones. De ganarle al Doctor Strange. ¿Vale? Y Jurassic World. En un fin de semana. 145 millones. Ya está a nada. De ganarle a Sonic. En un fin de semana. Es una brutalidad. Realmente si vemos aquí. Vamos por año. Por ejemplo. A ver. No. Ahí no era. Ahí. Por cuarto. 2022. Q2. ¿Vale? Si vamos al Q2. En 2021. Ya llevamos 1.6 billones. Y nos quedan 3 semanas. De puro hitazo. Jurassic World. Nos queda. Este. Sigue. Lightyear. Sigue. Todavía. Este. Doctor Strange. Y Top Gun. Generando. Entonces realmente. Sigue muy buenas. Muy buenas. Películas. O sea. Todo apunta. Mira. O sea. Aquí está. O sea. Todo apunta. A que. Fique sin querer. Ahí envió. Bueno. 1.6 billones. Vean. En 2021. 87. En 2020. 7 millones. Así. Ya podemos ver. 19. 3.400. 3.500. 2.800. No nos sorprendía. Nada. Verlo en los 2.300 millones. Creo yo. A ojo de buen cubero. Vamos a llegar a los 2.200. Más o menos. 2.200 millones. O 2.300 millones de dólares. En este cuarto. Tenemos que salir. Con EPS positivo. Tenemos que salir. Para totalmente. Desarmar. El argumento. De los hedge funds. Y los market makers. Que nos están shorteando. Ya. Dimos de vuelta. Es un parte agua. Se le parece positivo. Y también. Quiero ver ya. Las pinches palomitas. De AMC. En 7-11. En el OXO. En todos lados. En Walmart. En todos lados. Realmente eso es muy importante también. Sale. Entonces. Muy bien. La taquilla. Aquí pueden ver. Como. Este. Bueno. Aquí sigue Top Gun. Top Gun. Aquí sigue subiendo. Vean. Se aleja de Batman. Y se acerca más bien. A Avengers City War. No. Yo no digo que lo vaya a alcanzar. Pero. Digo. La tendencia es esa. Realmente es muy bueno. Perfecto. Vamos a ver ahorita también. Un comportamiento. Interesante. Bueno. Aquí la parte. En la parte del SIC. ¿No? El día de hoy. AMC. Perdió. El 7.64%. De su valor. En. Estados Unidos. En dólares. Pero en México. Únicamente. Perdió. El 6%. Del valor. ¿Sale? Si se fijaron aquí. Cuando enseñé las gráficas. Aquí. Y si me vengo para acá. Aquí pueden ver como. El índice del dólar. El ETF del dólar. El DXY. Vean como está. Sube. Y sube. Y sube. Y vean. El box. De WeVol. Ok. Vean. Están máximos. ¿Sale? Que no veíamos hace mucho tiempo. ¿Ve? 500H. Ya superamos el comportamiento de mayo. Aquí pueden ver muy bien. Como está subiendo. Esto que hace. Que el dólar se aprecie. ¿Sale? Aquí pueden ver. Esta es una herramienta que yo uso. Hace mucho para. Un número oficial. Para la tasa de cambio del dólar. Y pueden ver. Como el día de hoy. Pasó de 1997 a 2044. O sea. Realmente subió mucho. Y es realmente por eso. En el. En el. Cuando inviertes en. En México. En mi caso. Y compras acciones del SIC. Que es el sistema internacional. De. De cotización. Este. Que es en donde. Puedes comprar a empresas de Estados Unidos. Por ejemplo. AMC o GME. Entonces. Ahí puedes ver. Una apreciación en tu acción. Incluso. Cuando la acción. Bueno. Si el día de hoy. AMC hubiera quedado. Menos punto cinco. Por ejemplo. Hubiera acabado verde. En México. Positivo. ¿Por qué? Por el. El. La tasa de cambio. Entonces muchos preguntan. Oiga. Pues yo quiero invertir en dólares. Quiero. Quiero entrar a Forex. Y esas cosas. No. Se metan esas tonterías. Si creen que el mercado. De valores. Está. Poco regulado. Y corrupto. El mercado Forex. Es. Una porquería absoluta. Ni se metan ahí. La verdad es que es una. Porquería. ¿Vale? El mercado de Forex. Es una porquería. Está. Menos regulado. Que el de valores. Y la gente que te quiera meter ahí. Te quiera meter en un fraude. La verdad es que. Es pura robadera. Entonces. Pero bueno. Hagan lo que quieran. El punto es. De que mucha gente dice. Que quiere proteger el valor. De sus pesos. Entonces. Una forma. Quiero comprar dólares. ¿Para qué comprar dólares? Que van a perder valor. Con la pinche inflación. Que está ahorita. En Estados Unidos. Del 8.6%. ¿No? Entonces mejor. Si compras acciones. Del SIC. O empresas. De Estados Unidos. Proteges un poco. Tus pesos. Aparte. Del comportamiento. De la empresa. Puede ser también. Con. La tasa de cambio. Del dólar. Y el peso mexicano. O la moneda. Que tengas nacional. Realmente. Es una manera. Que pueden utilizar. Para proteger su. Su poder adquisitivo. Y aquí pueden ver. El día de hoy. Hace una semana. Estábamos acá. Estábamos en 19.4. Y estábamos en 20.4. Ya subió un peso. Un peso mexicano. 5%. Aparte del valor de AMC. Que es lo que ya subió. O ya bajó. Ya se empareja un poquito. Con este 5%. Que ya se recuperó. Entonces. Es un dato. Que les quería comentar. Yo el día de hoy. Por lo pronto. Este. Pues me fui. Me fui de ofertas. Me puse a comprar. Aquí pueden ver. Compré un montón. Puse varias compras chicas. Tres. No. No entraron. Las voy a poner para mañana. Aquí está. Estas son. Las compré GBM. Porque no tuve tiempo. De mandar a. A mi broker internacional. Entonces. Ahí está. Pues cada quien. Sabrá cómo hace su. Su estrategia. Como yo les dije. Yo sigo al tío Warren. Y él dijo que. Hay que ser. Ambiciosos. O codiciosos. Cuando el mercado tenga miedo. Y. Tener miedo. Cuando el mercado sea codicioso. Y es justo lo que estoy haciendo. Ustedes sabrán. Qué hacen con su dinero. También les quiero comentar. En el mercado. Qué eventos vienen para la semana. Bueno. Pues viene. Esto fue. El día de mañana. Tenemos. Bueno. Las notas de. Tres. Diez. Y treinta años. La. Tenemos. Para mañana. Había. El. El. EIA de petróleo. El. Mañana empieza. Este. Perdón. Estoy un día antes. Mañana empieza. La. La junta de la FONC. Es el 14 y el 15. Entonces es martes y miércoles. El miércoles. A la una y media. Tiempo de México. Sale Jeroma a hablar. Y. A la una. Sale la minuta. De lo que va a hablar. Entonces básicamente. Vamos a ver a la una. Cómo nos va a ir. En la parte de la FONC. Este. Este mes. En junio. También viene el. El reporte con. Proyecciones económicas. Las minutas de la FONC. O las juntas de la FONC. No siempre vienen como una proyección económica. En el futuro. A veces. O sea. Puede ser. La pura. La pura junta de la FONC. O también puede ser. Con una proyección económica. Por ejemplo. Hubo una en marzo. Y hubo una en diciembre. No hubo en enero. No hubo. No hubo. En. En este. En abril. Por ejemplo. No hubo en mayo. Básicamente. No es. No es en todas las juntas de la FONC. Cuando hay. Proyección económica. Pero en esta sí hay. Y pues es tan importante. Dijo Jerome Powell. En abril. Bueno. Perdón. En mayo. Pues para. La de abril. Dijo Jerome Powell. Que. 75 VPS. Estaban fuera de la mesa. ¿Vale? Aumentar en. En puntos 75. Las. Las tasas base. No. No estaba en discusión. Y no se planeaba para nada. Bueno. Solo por eso. No creo. Que vayan a aumentar a 75 puntos base. En junio. Ahorita. En miércoles. Creo que quieren hacerlo. Creo que lo harían. Si pudieran. Pero si lo hacen. Van a perder credibilidad. Porque yo no hace un mes. Que no iban a hacerlo. Entonces. Creo que quieren. Rescatar un poco. La poca credibilidad. Que les queda. Y por eso no van a subir. 75 puntos base. Creo que van a subir. 50 puntos base. Creo. Que van a decir. Que el 75 puntos base. Está otra vez. Sobre la mesa. Para julio. Y. Puede ser que en julio. Aumenten. A 75 puntos base. O si lo hacen. 50 puntos base. Que también. En agosto. Se vayan a. 50 puntos base. Ahorita tenemos. Contemplados. O ya estamos. Ya está. Asimilado. En el precio. Dos aumentos más. De 50 puntos base. ¿Sale? Entonces aquí lo pueden ver. Déjenme les enseño. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Aquí está. Como les decía. En. En este. Marzo. Hubo. Proyección económica. No hubo en enero. Sí hubo en diciembre. En mayo no hubo. Y ahorita en junio. Sí va a haber. ¿Sale? Los que tienen aquí. El asterisco. Son los que vienen. Con proyección económica. Aquí está. Asterisco. Miren. Junta asociada. Con un resumen. De las proyecciones económicas. Entonces viene. Viene en marzo. Viene en junio. Y viene en septiembre. Ok. Yo no creo que. Ahorita en junio. Vayan a meter. Los. Los. Setenta y cinco puntos base. Porque dijeron en. En mayo. Que no lo iban a hacer. Tienen que. Respetar su credibilidad. Por poco que les quede. Entonces creo que. Van a decir. Ahorita no. Pero en julio. Puede ser. Creo que van a poner. A decir. Que está sobre la mesa. Otra vez. Para julio. Ahorita esperábamos. Dos aumentos más de cincuenta puntos base. Que eran junio. Y julio. Ya para septiembre. Es esperado. Como que un break. Un descanso. De veinticinco puntos base. Pues al parecer. No pura madre. Entonces. Como está. El mercado horrible. Si no aumentan. A setenta y cinco puntos base. Tal vez en septiembre. Lo aumenten. A cincuenta puntos base. O sea. Faltarían. Tres aumentos. Más de cincuenta puntos base. Puede ser. Vamos a ver. Que nos dicen. El miércoles. Gerón. Pero es una teoría. Que tengo. Y. Este. Bueno. No se me hace descabellada. Pues es muy posible. Ya que está. El miércoles. A las dos y media. Habla. Gerón Powell. Y nos da la buena. O mala noticia. Y a la una. Aquí está. Anuncian. El. Resultado de la FONC. Que. Quien sabe. Cómo vaya a estar. Pero básicamente. Sí. Nos puede mandar a todos a la fregada. O a la luna. Dependiendo. Aquí esperan. Aquí ven. El FONC. No se me espera que sea. De. Se esperaban. De punto. Punto setenta y cinco. A uno. Es el acumulado. Y ahorita. El. El consenso. Es punto veinticinco. Uno punto veinticinco. A uno punto cinco. Entonces. Vamos a ver. Este. Qué es lo que. Lo que vamos a. A terminar teniendo. Con. Con. Yerón. El miércoles. Y bueno. Hay más eventos. El jueves. Está la parte del housing. Es importante. Y. El reporte del jueves. De los desempleo. El empleo. Desempleo. Como quieran llamarlo. Y. Recuerden. También. Que el viernes. Habla otra vez. Yerón Power. En la mañana. Y. El viernes. Cuadruple. Witching. El cuadruple. Witching. Ya saben. Que es. En el mercado de las opciones. Cuando se juntan. Los cuatro eventos. Más importantes. Y es. Mucha volatilidad. Sumado. A lo que tenemos. Ahorita. En las manos. Es una. Semana. De un. Sube y baja. Horrible. Así que agárrense. Donde puedan. Es una pinche montaña rusa. Tipo el Velocicoaster. De. De Disney. De Universal Studios. Perdón. Está subido. Está buenísimo. Pero bueno. El. 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 Charles Payne. El. Silverback. Aquí. Diciendo. En su. Twitter. ¿Puede el. El mercado. Estarse preparando. Para un. Short squeeze. Masivo. Yo creo que sí. Y. Él lo cree que sí. Pues por eso lo puso en su. En su. Twitter. Digo. Creo que todo el mundo estamos ya de acuerdo que. Esta posición en los shorts. Ya no es sostenible. Ahorita van a ver cómo les fueron los cabrones. Les fue horrible. Se van a reír. Digo. Todos perdimos hoy. Es como la pinola. Todos ponen. Pero. Hay gente que pone más. Eso también es muy bueno. Entonces. Este. El día de hoy. Como les dije. Ya estamos en. En. Bear Market. Como saben. Bear Market. Es cuando cae más de 20%. Ya les enseñé. Caeimos 22%. Ya es oficial. Y hubo cierre. Ahora. Cuando se cierra. Es cuando vale. Porque tuvimos un. Un toque. Del Bear Market. Hace unas semanas. Pero. Al final repuntó. Y no cerró abajo. Entonces. Por eso se eliminó. Ese Bear Market. No fue. No contó. Como dicen. Pero. Este sí cuenta. Aquí está. El Bear Market. Oficial. Caeimos 22%. Aquí les puse la gráfica. De Spy. Pueden ver aquí. Como. De punto. A punto. De lo que fue. Las gráficas de enero. Al punto más bajo de hoy. 22.05%. Ya no hay. No hay como hacer. No hay como maquillarlo. Es lo que es. Pues agárrense donde pueden. Básicamente. ¿No? Una empresa. Revlon. Todos conocen. Pues también está. A punto de declararse en quiebra. Aparece. Ya no aguantó la. La presión. Bueno. Así como esta nota. Esperen ver muchas notas similares en el futuro. Si entramos en el Bear Market. Bueno. Ya entramos. Perdón. No. Sí. Ya entramos en el Bear Market. Entonces. A partir de ahora. Es más rojo. Es. Es. Buscar el fondo. Estamos bajando tres veces más rápido. Que en la burbuja punto com. En el 2000. Entonces. También esperamos. Subir tres veces más rápido. Porque en el punto com. Fueron tres años de. Pinche. Recesión. ¿No? Entonces. Vamos a esperar que. Así como bajamos más rápido. Subamos más rápido. Pero por lo pronto. Muchas empresas van a tronar. Y van a empezar a ver. Notas de estas. Tal empresa se declara en quiebra. Tal empresa. Despide personal. Tal empresa. Cancela. Crecimiento. Tal empresa. Cancela. Etcétera. ¿No? Eso es básicamente lo que se espera. Y por último. Por lo que todos venimos. Y todos. Conocemos. Amamos. Y deseamos ver. ¿Cuánto perdió los cochinos? ¿Cuánto peso perdió el coche? Bueno. Citadel. El día de hoy. Citadel. El día de hoy. Perdió. Seiscientos millones de dólares. En el veintiún por ciento de su portafolio. Extrapolado al cien por ciento del portafolio. Son dos mil. Voy a redondear. Dos mil ochocientos millones de dólares en un día. Dos mil ochocientos millones de dólares en un día. ¿Cuánto tiempo creen que van a aguantar estos marranos con ese tipo de pérdidas? Dos mil ochocientos millones de dólares. Es un dineral. Es un dineral. Desde diciembre han perdido casi veintiséis mil millones de dólares de dinero que no es ni siquiera suyo. Veintiséis mil millones de dólares. Es una brutalidad. Los animales que son para invertir en Citadel. Que están perdiendo veintiséis mil millones de dólares en su posición long. Es una burla. Y point setenta y dos de Steve Cohen. Y como les he dicho es el que es el menos menso de todos los que hemos visto. Perdió hoy en el treinta y cuatro por ciento de su portafolio. Doscientos ochenta y cinco millones de dólares. Extrapolado al cien por ciento. Son ochocientos veinticinco millones de dólares. ¿Sale? En un día. En un día. Desde diciembre ha perdido tres mil ciento cincuenta y ocho millones de dólares. Este le ha ido mejor. Pues si fíjense en un día. Perdió casi una. Perdió la cuarta parte. De lo que ha perdido en cuatro meses. Este día le fue la fregada. Le fue horrible a Steve Cohen también. Hoy le fue peor que a Kenny Boy. Hoy es realmente un gusto ver. Cómo a la gente mala le pasan cosas malas. Sí, 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 sé que es karma y que soy mala persona. Pero bueno, ni modo. Son malas personas. Estos cuatro son malas personas. Y me da gusto ver cuando le va mal a la gente que es mala. Entonces, aquí pueden ver. Ochocientos veinticinco millones de dólares en un día. Pero antes de irnos. Nada más quiero que se queden con el cita de él. Dos mil ochocientos millones de dólares en un día. Un día, amigos. Es una brutalidad. ¿Sale? Pero bueno. Esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy, amigos. Muchas gracias por llegar al final del video. Por favor, no olviden darle un like al video. Suscribirse al canal. Dejar un comentario. Un saludo. Una pregunta. Ya no respondo a preguntas en privado. No es personal. Una disculpa. Pero me preguntan siempre lo mismo. La verdad es que mejor pregunten en los comentarios del video. Para que toda la gente vea la pregunta y vea la respuesta. Realmente, si no, no tiene caso. Y aparte, pues ayudan al algoritmo de YouTube para que llegue el video a más personas. Y combatir un poquito el foot. Que está ahorita a la orden del día. ¿Sale? Bueno. A todos, muchas gracias por llegar al final del video. Buenas noches. Y hasta luego. Bye. Bye. Gracias.